Bueno, buenos días. Gracias por estar presente. En primer lugar quiero presentarles a Celeste Cacela, que está a mi izquierda. Celeste, licenciada en Relaciones Internacionales. Forma parte del gobierno de la Organigrama, está encargada de la parte internacional. Y bueno, ella ha sido, por supuesto, importante en este viaje. Pero quiero hacer una mención especial y un agradecimiento muy especial en nombre de la Comunidad Juvenil al licenciado Sergio Pérez Rossis, quien fue quien me motivó y quien me convenció también de este viaje y que lo ha hecho en forma desinteresada. Esto es la verdad que quiero destacarlo. Sergio es asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. No tiene ningún tipo de vínculo con el municipio de Junín, más allá de la afectiva, porque es un juninense, que actualmente no está viviendo en Junín. Pero todos los conocen a Sergio y ha tenido una vasta experiencia y trabajo en el gobierno de Junín desde mucho tiempo atrás. Y ha generado muchos vínculos. Uno de esos vínculos ha sido que actualmente es un colaborador de la UIN. La UIN es la Unión Iberoamericana de Municipalidades. Es un organismo que trabaja mucho con los municipios de Latinoamérica y España y Portugal. Y la verdad que, bueno, Sergio ha construido relaciones internacionales muy importantes y nos ha permitido abrir puertas y recuperar algunos vínculos que Junín había mantenido hace unos 20 años atrás, que luego se habían perdido. Así que mi agradecimiento para mi licenciado Sergio Pérez Rossi, que ha tenido una parte importante de esto. En forma desinteresada, el gobierno de Junín no ha pagado ningún tipo de gastos para el licenciado. Así que quiero agradecerle públicamente a Sergio por todo lo que ha hecho. Un poquito quería contarles en qué consiste esta visita, esta jornada, y también las cosas que hemos conseguido o qué vínculos hemos fortalecido. Rápidamente, pero para ponernos un poco en situación, la agenda fue organizada por la UIN, como les decía, y por Fomento San Sebastián, lo que es el municipio de San Sebastián, en España. El título de la jornada fue Las ciudades y comunidades ante los retos de desarrollo de enero de 2030. Y ahí quiero explicarles un poquito en qué consiste. Bueno, como les decía, fue organizado por la UIN y Fomento San Sebastián. Y la idea es sensibilizar a los municipios, a las localidades, en lo que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha fijado las Naciones Unidas. Más adelante voy a explicar un poquito para que ustedes entiendan. Y va a haber una jornada mucho más amplia. En esta jornada éramos aproximadamente unos 5 municipios, nada más a nivel Latinoamérica y España. Había municipios de España, había municipios de México, de Guatemala y de Argentina. Para Argentina, solamente estaba presente PUNIN. Y en septiembre de 2017 va a haber una jornada en Colombia, en Caldas, que va a ser un poco la que va a terminar de definir los objetivos que nos hemos planteado en estas jornadas. ¿De qué trata, para poner un poco en tema, los objetivos de desarrollo sostenible? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los famosos OEDS? Quiero ahí ponerse un poco en situación rápidamente, luego lo pueden también ampliar con el internet, que hay mucha información al respecto. Pero en las Naciones Unidas se han fijado algunos objetivos. Dentro de esos objetivos, bueno, es mantener la paz y la seguridad, proteger los derechos humanos, distribuir la ciudad comunitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional. Y allí, por el septiembre de 2015, todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas, se han fijado el cumplimiento de 17 objetivos. Objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible a nivel mundial. Y se han fijado una fecha de 15 años para poder cumplirlos a nivel mundial. Estos objetivos, bueno, tienen una serie de programas y actividades, que son alrededor de 160 metas para cumplir. Pero, ¿de qué trata esto? Básicamente, hay tres puntos que sintetizan estos 17 objetivos, que tienen que ver con el crecimiento económico, que ese crecimiento económico sea sustentable y que cuide el medio ambiente y que, por supuesto, se atienda a la parte social. Hay tres ejes fundamentales de estos 17 objetivos, que tienen que ver con lo social, con lo económico y con el medio ambiente. Brevemente, los hemos agrupado para que ustedes entiendan de qué trata. En estos 17 objetivos, en los tres puntos que hablábamos, que son la parte de sociedad, que había hablado de trabajar en el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades y paz, justicia, instituciones sólidas. Esto tiene que ver en el agrupamiento de estos 17 objetivos que están relacionados con lo que es la parte social. ¿Por qué les muestro esto? Porque nuestras políticas y nuestros ejes de trabajo a nivel local, de gobierno local, se enfocan claramente en el cumplimiento de estas metas, de estos objetivos que ha planteado las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como les decía, los países que fueron parte de las Naciones Unidas se han comprometido a poder cumplir en términos de 15 años con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que hacen, obviamente, a poder cumplir esos objetivos macros que les planteaba inicialmente. Para poner un poco de situación y solamente de repaso, todos nuestros proyectos, como el cuadrante del Noreste, el desarrollo de Pluvial, etcétera, etcétera, que pueden ver ahí alguna síntesis, están en línea y en tándem con estos objetivos de la parte social. Bueno, todo lo que tenga que ver con la igualdad, todo lo que tenga que ver con las personas con discapacidad, implementar políticas bien claras para las personas con discapacidad, bueno, entre otras tantas, el fortalecimiento con las instituciones, tan importante como nosotros lo estamos manteniendo, como, por ejemplo, Sociedad de Fomento y con todas las entidades intermedias de la sociedad civil, es fundamental y tiene que ver con el cumplimiento de estos objetivos. Bien, charlas sobre bullying, capacitación de docentes, sobrevivencia de género, uno de los puntos importantes es la igualdad de género como cumplimiento de los objetivos y estamos trabajando en este sentido también nosotros del gobierno. El segundo punto, que tiene que ver con el medio ambiente, también habla del agua limpia y saneamiento, habla de la energía no contaminante, habla de ciudades sostenibles, habla de la acción por el clima, habla de la vida submarina, de vida de ecosistemas terrestres y producción de consumos responsables. Por supuesto, que hay algunos objetivos que se relacionan más directamente con la ciudad de Junín, otros quizás no tanto, pero todos tienen una relación. Y aquí, por supuesto, podemos mencionar los proyectos que estamos trabajando nosotros, que también se alinean con este objetivo del medio ambiente, como saneamiento del basural, la inclusión de los recuperadores en el relleno, los puntos verdes, proyectos de ayuda limpia, el trabajo que estamos haciendo en poder cumplir el objetivo nuestro del 100% de agua y cloacas en la gestión, la reconvención lumínica, el ahorro energético, bien. El tercer eje, como les decía, que entra el resto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con el desarrollo económico, y aquí hablamos del hambre cero, hablamos de trabajo decente y crecimiento económico, hablamos de industria, innovación e infraestructura, y hablamos de fortalecer alianzas estratégicas. Y obviamente también nuestros objetivos y nuestros proyectos se relacionan con esto para poder cumplir ese fin macro que se ha planteado en las Naciones Unidas, y bueno, ahí pueden ver algunos de los objetivos que nos hemos planteado. Como conclusión, estas jornadas lo que tratan es de lo más macro o la teoría que se ha implementado por Naciones Unidas pueda empezar a hacer parte de la agenda territorial de los municipios, que los municipios puedan empezar a trabajar en estos ejes para poder cumplir en línea con Naciones Unidas con estos objetivos. Nosotros, como les decía, con casos concretos, estamos en esa línea, estamos trabajando para que nos comprometemos como municipio en ser parte de este desafío de que en 15 años las Naciones Unidas todas poder cumplir con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como conclusión y como oportunidad para Junín, ¿qué puerta nos abre esto a nosotros? Todo lo que tenga que ver con el acceso a crédito internacional, lo cual es una posibilidad y que Junín sea parte de ese acceso, hace o se va a poder acceder siempre y cuando los municipios puedan cumplir con estos o se pongan como función y como objetivo poder llegar a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Repito mucho, objetivos de desarrollo sostenible, pero es para, adrede, para poder fijar el concepto, es una sigla que la van a encontrar como OEDS, que son temas que se van a empezar a hablar, ya se están hablando y se van a empezar a hablar en el resto de los años. Y esto nos permite, en esas jornadas había personas como el Banco Mundial, el BID, y eso nos ha permitido también abrir puertas como a futuro poder conseguir algún acceso al crédito internacional lo que tenga que ver con el medio ambiente o lo que es el plan hábitat, el plan hábitat que estamos desarrollando en el cuadrante del noroeste tiene que ver con este cumplimiento. Pero la oportunidad para Junín es esto, es saber que nosotros como municipio estamos dentro de estos desafíos que las Naciones Unidas se han fijado y estar en línea con Naciones Unidas y trabajar en línea para poder cumplir estos 17 objetivos nos va a permitir también tener una relación internacional y poder obviamente satisfacer esas metas que tenemos. Eso para poner en situación de lo que fue la jornada puntualmente. Después de la jornada tuvimos otra serie de actividades. Una de ellas fue la firma de un convenio, un convenio que considero muy importante para la ciudad de Junín, que ha sido como Fomento San Sebastián. ¿Qué sería Fomento San Sebastián? En España, o mejor dicho, en el municipio de San Sebastián, todo lo que sea la parte del Ministerio o Secretaría de Desarrollo Económico, no es solamente el Estado, sino que es el Estado que está como descentralizado, como si fuera para poner un ejemplo lo que sería el Grupo Junín para nosotros, y trabaja en lo que es el desarrollo de políticas económicas del municipio y por supuesto la región. Junín había tenido un vínculo con Fomento San Sebastián allí por el año 2000-1990, que luego se perdió ese vínculo, y Fomento San Sebastián ha sido muy importante en lo que fue la definición y armado el plan estratégico de la ciudad de Junín, entre otras cosas, y también la puesta en funcionamiento de lo que es la agencia de desarrollo. Para ponerlo un poco en situación y hacer un paradidismo, Fomento San Sebastián sería como una agencia de desarrollo. Con ellos hemos firmado un convenio de colaboración que nos va a permitir un poco volver a esa agenda que había tenido Fomento en su momento, que muchos de ustedes conocen un famoso librito verde que fue escrito allí por el año 2000, que se fijó a una serie de puntos. Entre esos puntos que había definido y había evaluado ese plan estratégico estaba la zona de actividad logística, lo que se conoce como SAL, y se había planteado en un cierto lugar de la ciudad de Junín para implementarlo. Bueno, es retomar esa agenda, retomar la agenda de la zona de actividad logística, fortalecer la agencia de desarrollo, por supuesto, este tema, este convenio de colaboración va a ser puesto a disposición y lo voy a presentar en la agencia de desarrollo aquí en Junín para poder trabajar y poder lograr ese vínculo con Fomento San Sebastián, el objetivo es que vengan técnicos de Fomento San Sebastián a la localidad de Junín, trabajar con la agencia, porque no a futuro también parte del equipo de la agencia poder viajar también a San Sebastián y ver otras experiencias. Fomento San Sebastián es una institución de más de 100 años, ¿no? y se ve a las claras cómo han pensado la ciudad, cómo han definido la ciudad en los desarrollos que tienen. Bueno, algunos ejemplos, he podido visitar lo que es el Talent House, que es poder tener un lugar de concentración donde aquellas personas que tienen una capacidad creativa, una capacidad de crecimiento, tienen todo un lugar para poder desarrollar esa capacidad creativa. han hecho lo que es el PIA, que es el polo audiovisual, como todos ustedes saben, en San Sebastián se desarrolla un festival de cine más importante a nivel mundial, han hecho algunos clústeres importantes con lo que tiene que ver con el CERF por su situación. Bueno, eso nos permite hacer un peralelismo, no con CERF, nuestra laguna no tiene olas, pero sí para desarrollar estrategias que tienen que ver con el desarrollo económico a nivel local. Así que, creo que recuperar este vínculo con Fomento San Sebastián, una institución de mucho tiempo, de muchos años, nos va a permitir también a nosotros poder retomar la agenda en el sentido de desarrollo económico. Bien, ahí está Euken Cesec, que es el gerente de la de Fomento. Bueno, y las oportunidades un poco, se las he dicho, tienen que ver con esto, ¿no? Con la trayectoria que tiene Fomento San Sebastián y con el vínculo que vamos a poder realizar nosotros con el municipio de Junín y con Fomento. También, bueno, relacionado con esto, pude visitar que anteriormente, allí en el año 1990, Junín, con su anterior intendente Miguel, había visitado esta plataforma. Es una plataforma que está en la localidad de Irún. Irún se encuentra casi al límite con Francia. La verdad que es una zona de actividad logística, ya está por su tercera etapa, tiene un crecimiento muy importante que tiene que ver con esto, ¿no? Es ver experiencias y ver personas que han pensado hace mucho tiempo atrás una zona de actividad logística, cuáles fueron los errores que cometieron, cuáles fueron los aciertos, qué cosas hay que mejorar y usar esa experiencia y usar este convenio con Fomento San Sebastián para poder ver de qué manera nosotros implementar nuestra zona de actividad logística. Este proyecto es un proyecto que queremos poder poner nuevamente en la agenda. Obviamente que esto lo va a determinar y quiero que así sea la agencia de desarrollo, no queremos ser nosotros como municipio quien defina el lugar y quien defina la mejor situación para la zona de actividad logística sino que tiene que ser la agencia de desarrollo quien plantea estos temas, quien los discuta. Días atrás tuvimos un encuentro con funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Provincia de Buenos Aires para poder fortalecer este tema y trabajarlo obviamente y poder lograr el financiamiento para un proyecto que tenemos para que Junín sea el lugar estratégico para que la zona de actividad logística se realice. Esto tiene que tener por supuesto un acompañamiento multinivel de lo que es provincia y lo que es nación como también ustedes todos saben hace poquito se hizo la apertura hace unos meses de lo que es la zona del Paso Pehuenche y eso es un vínculo que nos posiciona nosotros en Junín de manera muy estratégica todos saben que hay dos rutas nacionales que nos transitan y las dos rutas nacionales nos dan límite con Chile y esto hace que bueno el corredor bioceánico la unión del Pacífico y el Atlántico nos dé una oportunidad sumado a las vías férreas como centro logístico así que esto es una oportunidad que no queremos aprovechar y por supuesto se va a trabajar queremos que la agencia de desarrollo sea la que lo motorice en conjunto y colaboración con estas experiencias como SAISA que es la zona de actividad logística en Irún y por supuesto con el acompañamiento de San Sebastián y ahí estamos con el director luego también algo desconocido para mí en Madrid esto fue todo en la zona de San Sebastián y alrededores después ya tuvimos una agenda en la localidad de Madrid allí en Madrid tuvimos una reunión con lo que es el colegio mayor de España el argentino perdón de Madrid que es un colegio que está allí pero no es un colegio en realidad como todos nos imaginamos sino que es un lugar de residencia es un lugar de establecimiento para todos aquellos graduados que quieran hacer un posgrado o un máster en España o en Europa poder tener un lugar de residencia es un lugar para que puedan pasar sus días un lugar donde pueden almorzar un lugar donde pueden hacer vínculos es un lugar de residencias y esto está a disposición depende del Ministerio de Educación de la Nación está a disposición para todos los argentinos que quieran tener experiencias en Nación perdón en España y allí nos permitió también como oportunidad bueno empezamos a diseñar con su directora Karina Conte que casualmente o para sorpresa nuestra es la juvenense que hace un tiempito que se fue a radicar bueno trabajó en el Ministerio de Educación de Nación de Ciudad de Buenos Aires y luego tuvo esta oportunidad de estar en Madrid y este colegio nos va a permitir también poder hacer vínculos con la universidad con la UNOVA y aquellos graduados que necesiten hacer algún posgrado o un máster en Europa bueno poder tener una especie de programa de becas para que puedan estar dedicándose en Madrid y a partir de allí las oportunidades que se pueden estar generando así que nos abre como oportunidad en la ciudad de Junín este vínculo con la Escuela Mayor Argentina y a partir de allí nuestros graduados que tengan un lugar en Madrid para poder desarrollarse y ganar más experiencia bien como otra actividad también tuvimos una reunión en la embajada su embajador Ramón Puerta justo no estaba tenía una agenda en Viena pero sí no recibió su regado comercial y acá quiero ser muy claro y muy optimista la visita del presidente Macri en febrero de este año puso nuevamente una relación y un sin número de oportunidades de relaciones comerciales entre Argentina y España lamentablemente esas relaciones estaban truncas por la gestión anterior y el presidente se ha comprometido a poder nuevamente poner esta relación con España y esta visita del presidente a Madrid a España ha ocasionado por supuesto un revuelo muy importante en lo que es la relación bilateral de estos dos países y eso también hace que haya algunas posibilidades y oportunidades debo decir con orgullo y esto agradezco nuevamente al licenciado Sergio Pérez Rossi que hemos sido el primer municipio que ha podido visitar el país de España y que nos permite también ganar algunos tiempos y poder generar vínculos en materia comercial ya hemos hecho algunos avances y acá tiene que ver puntualmente no con el municipio sino con nuestros empresarios que nuestros empresarios se puedan vincular con empresarios de por supuesto de España y eso el vínculo que nos abre a Europa y a partir de allí también poder entre otras cosas acceder a líneas de crédito que ya se han firmado convenios entre Argentina y España donde se evita todo lo que es el riesgo crediticio y por supuesto eso hace que nuestras empresas puedan llegar si califican con algunos requisitos puedan llegar a obtener créditos internacionales a baja tasa y por supuesto también eso nos abre también un montón de oportunidades para que las empresas puedan tener vínculos con empresas a nivel europeo esto creo que es algo muy importante y esta apertura y esta visita que ha tenido el presidente en España voy a poner en agenda este vínculo con Argentina y España y es muy importante en materia comercial bueno ahí está el agregado comercial y por último tuvimos una reunión también con el presidente Cotec Cotec es una es una asociación una fundación que está cuyo presidente honorífico es el rey de España y está presidido por quien fue ministra de innovación y ciencia del gobierno Zapatero en España y también nos permite también generar algunas bueno Argentina está trabajando en lo que es la modernización y la innovación nosotros como todos saben este año hemos creado una secretaría de modernización y estamos también en esa línea nos permite también empezar a pensar situaciones de modernización que obviamente eso hace que que se use la tecnología y la innovación para poder mejorar muchos procesos ahí estuvimos haciendo algunos algunos ensayos con Cotec probablemente se firme algún convenio aquí se hace a nivel nación no se hace por medio del municipio sino que el propio presidente tiene que firmar este convenio con España y ser quien lidere este este desafío pero bueno la verdad que se nos abrieron algunas experiencias muy importantes que queremos desarrollar en la ciudad de Junín a breve muy sintéticamente esto fue toda la agenda que tuvimos hace una semana activa allí en España en Madrid y en San Sebastián y como les decía creo que es una oportunidad muy importante fuimos el primer municipio que hemos visitado en la España luego de la visita importantísima que ha mantenido nuestro presidente Mauricio Macri allí y nos permite generar vínculos algunos ya concretos como el caso del convenio nos permite generar vínculos y trabajar no solamente para mejorar la innovación y la ciencia de nuestro municipio solamente para esto como hablaba de los programas de ERECA para los graduados la relación para fortalecer la agencia de desarrollo y desarrollar toda la parte estratégica de desarrollo económico de nuestra ciudad el cumplimiento de nuestros ejes para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean Naciones Unidas y bueno y este vínculo comercial que también va a permitir algunas aperturas comerciales con nuestros empresarios y todo lo que es España muchas gracias que también va a permitir Gracias.